Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Juerza Adictos Vamos a traer el episodio número 79 de Action Taimanin Y pues bueno chicos, en este episodio vamos a jugar con la sensual Onisaki Kirara Y pues bueno, así como ven esta amiguita de hermosa y de sonriente Es medio sundere, hay que tener cuidado con la amiguita Porque por ratitos se pone sundere, así que ojito Claro que también a veces se pone tímida, ya saben Vamos a ver si se nos pone sundere Vamos a ver si se nos pone sundere Vamos amiguita hermosa, ponte modo sundere Ahí está, pues bueno, también tenemos lo que es la opción para que se ponga medio sundere Que tiene cuidadito Y pues bueno, vamos a ver, vamos a jugar, ¿cómo se llama? Ya tenemos las dos armas, en este caso tengo lo que es esta arma Esta arma ya me la habían dado hace tiempo Que es un arma que ataques de distancia Establece 15% de PS perdidos Ok, tenemos lo que es esta que se llama Yomotsu Egi Este, ¿cómo se llama? Lo que es esta arma, me la dieron en uno de los De los tickets que te daban armas UR Y tengo lo que es esta arma Que esta arma es el arma del PEP, ¿ok? Esta arma la compré en la tienda del PEP Y pues bueno, tenemos lo que son los asistentes de toda la vida Ya saben, los que vamos, ¿cómo se llama? Los de para más experiencia Y la amiguita Estela que me da un poquito más de daño Y tenemos lo que es la habilidad de Filogélido Que es la habilidad que ven aquí Que hago como un esquive Y hago como una especie de ese de hielo Tengo lo que es la habilidad de este Para poder atacar un poquito más rápido ese desmadre Y para hacer un poquito más de daño Con mis ataques básicos Y tenemos lo que es esta habilidad Que se llama Caída de Glaciar Que brinca por los aires Si avientas con una bola de hielo Y pegas y le bajas vida a los enemigos, ¿ok? Básicamente son las tres que tenemos Y pues bueno, vamos a ver Vamos a comenzar, chavos Voy a llegar a esta amiguita a nivel 60 Bueno, pero en el episodio no lo voy a llegar a nivel 60 Porque la tengo apenas en 52 Y la verdad es que ahorita para llegar a nivel 60 fácil Van a ser como más de 20 escenarios Que voy a tener que estar haciendo Ahorita estoy juntando un poquito de dinero Por lo cual estoy haciéndole full Al de conseguir dinero Y pues bueno, hay varios personajes que tengo a nivel 50 Que los quiero llegar todos a nivel 60, ¿ok? En este caso, aquí como pueden ver Tenemos esta amiguita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 personajes que todavía me hacen falta Llegarlo a nivel 60 Una vez que llegue a esos 9 personajes a nivel 60 Ya tendría prácticamente todos a nivel 60 Y ya no me faltaría llegarlos a 70 Y después a 75 Entonces ya vamos avanzando poco a poco Y pues bueno, ahorita vamos a jugar con esta amiguita Esta amiguita bonita La verdad es que se sube bastante cómodo con ella Es bastante sencillo de jugar Por eso al principio les quise mostrar un poquito más o menos Cómo se llaman mis asistentes que tenemos Recuerden que no necesitas tener asistentes tan buenos Recuerden que aquí el secreto Recuerden que el secreto de los asistentes Es que los tengan a nivel máximo, ¿ok? Recuerden eso De hecho en uno de los episodios pasados Ya les mostré cómo mejorábamos un asistente Simplemente te piden lo que son libritos para mejorarlo Y ciertos cubitos que debemos de conseguirlos Esos se consiguen en la misma misiones diarias Ahí puedes conseguir todos los materiales Para poder mejorar al asistente Es importante, vital Tener a los asistentes nivel máximo Porque los asistentes, si se dan cuenta Tienen puntos de vitalidad y defensa Por lo cual los asistentes te dan Una cantidad de vida Y una cantidad Obviamente no te dan el 100% de la vida Pero te dan un porcentaje De la vida de ellos, ¿ok? Porque si hacemos la cuenta Son más de 4 mil Debería de tener más de 12 mil de vida Y no tengo 12 mil de vida, ¿ok? Por lo cual No es que te vayan a dar Los puntos de vitalidad que dan aquí Te lo van a dar, no Pero te dan un porcentaje de la defensa Y de la vitalidad te la dan Al personaje que tengas equipado Al taimanin Por lo cual Si es muy importante que tengamos esto También es vital Que nuestra arma También sea a nivel máximo, ¿ok? En este caso ya tenemos A nivel 60, 60 Del arma Recuerden que las armas UR Igual que los asistentes Pueden llegar a nivel 60 Los SR pueden llegar a 50 Y los SR pueden llegar a 40 ¿Ok? También en las armas funciona igual Me imagino Tendría sentido Sería bastante lógico Y pues bueno Vamos a hacer ahora sí Vamos a jugar con la amiguita Kirara Vamos a jugar unas cuantas Para que lo vean Y pues bueno Ahorita como ando leviando Y todo ese rollo Pues también estoy grabando Un poquito de vez en cuando Para que vayan viendo Como vamos leviando Y para que vean Que nos la llevamos bastante relax Lo que ya les había contado yo De que realmente Es bastante sencillo Prácticamente cualquier personaje Puede estar rotillo Podemos pasar los escenarios En lo más difícil Sin problemas Simplemente el truco Es asistentes Y armas al top ¿Ok? Nada más Y ahorita van a ver Que nos la llevamos Bastante relax O sea vean esto Con puro golpe básico O sea ni siquiera Utilizo mis habilidades Esta amiguita Te rompe la madre Con puro ataque básico Como pueden ver Entonces les digo El personaje está Está fuerte ¿Ok? Está fuerte ¿Ok? Ahí te va la peche bola Ahí hielo ¿Ok amiguito? Toma esto perro Y pues bueno Son sus habilidades Que tenemos Habilidades que tienen Un embriamiento Bastante bajo Pero bueno Como pueden ver El personaje en si Ataca muy lento La amiguita hermosa Ataca lentillo ¿Ok? Pero pues baja Bastante bien Ahora bien En el pvp No les puedo decir Como deben de equiparla Porque no les voy a mentir En el pvp Nunca Hasta que llegue Al personaje Nivel máximo Y me ponga a analizar Que asistentes Me conviene Y todo ese rollo La voy a probar En el pvp Ahorita por el momento No les voy a mentir Yo de pvp No sé prácticamente Nada con ningún personaje La única Que más o menos Está decente Para pvp En mi caso Es la amiguita Asagi Que esa es la Personaje más fuerte Que tengo Y pues ese personaje Tanto Asagi Como la amiguita Sakura Las hermanitas Básicamente rompen madres En pvp En mi caso Y tenemos a la amiguita Chinganjin Que también da una buena lata ¿Ok? Como pueden ver En el segundo Nos lo chingamos Al piche jefe Piche piche esa madre Y pues bueno Así rotísima la amiguita O sea Les digo Jugándolo en pvp Cualquier personaje Puede romper madre En la dificultad más alta Estamos jugando Y ya vieron Que pues destrozamos Súper súper sencillo Aquí como pueden ver Nos dan poquita experiencia Por eso les digo Que tardaría En llegar a nivel 60 Si tardaría muchísimo Entonces no Yo voy a llegar Obviamente al personaje A nivel 60 En sentido común Pero ya en el episodio Pues no lo van a ver ustedes Nada más quería probar Un poquito el personaje Y quería que más o menos La vayan viendo en acción Y pues que vayan viendo Que pues rompemos madre Con el personaje Y demostrarles que realmente Cualquier personaje Les digo puede romper madre Obviamente va a haber Ciertos personajes Que a lo mejor Les puede costar más trabajo Que otros Todo ese rollo También depende muchas veces De con que se acomoden más Por darles un ejemplo En este caso Nosotros tenemos Que en este juego Hay personajes de distancia Y personajes cuerpo a cuerpo Ahora bien Hay personas que se acomodan Mucho con los personajes A distancia Y hay personas que se acomodan Más con los personajes Cuerpo a cuerpo En mi caso Yo me acomodo más Con los personajes Cuerpo a cuerpo Que con los de distancia La verdad Lo que es la amiguita Yukikaze Bueno La amiguita Maika Me gustó muchísimo La verdad Ese personaje Se me hizo bastante interesante Y se me hizo bastante divertido Entonces La amiguita La amiguita Maika Más o menos Si está bastante sencillo En la jugar con ella Y está bastante rotilla Jugándola en el PVE En el PVE No tanto La amiguita Yukikaze También está rotilla Así como yo la armé Está bastante bien Porque tenemos una habilidad Que cuando se eleva en el aire Empieza a girar Se empieza a curar vida Por golpe al enemigo Entonces se cura un chido de vida Te la puedes llevar muy relax Entonces el personaje En sí es muy fácil Me ataca un poquitín lenta Pero dependiendo De si le metes asistente Si le metes cosas Pues puede atacar Un poquito más rápido Todo depende De cómo la utilices Por eso les digo Que realmente Todos los personajes Pueden ser buenos Todos literal Nada más es cosa de Que es lo que nosotros Le equipamos al personaje En este caso Yo me la llevo Siempre equipándole lo mismo Porque pues ya lo he repetido Como mil veces Ya parezco disco rayado Pero pues Para que tomen en cuenta Por la experiencia Siempre va a ser igual Cuando ya lo llegue A nivel máximo De mis personajes Que ya tenga todas En nivel 75 Voy a empezar a analizar Que personajes le gustaría Empezar a probarlos En el PvP Y voy a empezar a analizar Que asistentes tengo yo Y voy a empezar a hacer Ciertas jugadas Y los voy a probar En el PvP Y ya ustedes van a ser testigos De el desempeño De el desempeño Que tiene el personaje En el PvP Ya poco a poco Voy a ir Todos los personajes Los voy a probar En el PvP Entonces es madre Pero como les digo Primero lo primero Que es llegar al personaje Nivel máximo Bueno Nivel máximo Entre comillas O sea nivel 75 No es máximo El 75 Pero a partir del 75 Ya te piden materiales Y recursos Un poco complicados Que no les voy a mentir Llegar a todos A nivel 81 Es complicadísimo Por lo que te piden Así que en mi caso Yo lo que voy a hacer Es llegar a los personajes A nivel 75 Primero Y ya de ahí voy a analizar Para ver en que orden Voy a ir llegando A mis personajes A nivel 81 Porque obviamente Algunos personajes Si los voy a querer llegar rápido Y hay otros personajes Que a lo mejor Los dejo un poquito En espera Pero al final Todos mis personajes Tienen que llegar A nivel 81 Todos O sea obviamente Esa es mi meta Mi meta es darles Igualdad a todas Y jugar con todas Pero obviamente No puedes subir A todos los personajes Al mismo tiempo ¿Por qué? Porque te piden unos materiales Que están muy complicados De conseguir Y no te puedes dar El lujo De Pues básicamente De conseguir Ahora bien En el caso Para poderlas llegar A 75 Si te puedes dar El lujo De subirlas a todas Porque los recursos Que te piden Pues no están tan complicados De conseguir Por lo cual Es sencillo Llegarlos Dentro de lo que cabe A todas A 75 Por eso de hecho A la verga Por eso es que de hecho Como se llama Me ven ahorita Subiendo a todos A 75 Si me entienden Pero ya a partir De 75 Llegarlos A más De 75 Puede costar Un poquito De trabajo O sea Llegarlos a 81 Si te puede costar Porque te piden Unas fichitas Y luego te piden Unos como cristales De colores Y bueno Cosas perrillas De conseguir Realmente Y bueno Ustedes lo vieron Que me dieron De mi madre Me pegaron Un chingo De golpes Y aún así Me bajaron Bien poquita Vida O sea Por eso les digo Que Estará Llevas bien rela Vean la carita Como le cambia Estaba así Como sonriendo Pero no tanto Y de repente Le cambia su carita Me gusta bastante Esta amiguita De que le cambian La carita al final Con otros personajes Me puse a checarle Y no pasa Hay algunos personajes Que si les cambia Un poquito la cara Pero con esta amiguita Le cambia más Se nota más Ok Vamos a ver Vamos a agarrar Voy a agarrar Una jeringuita Nada más Y con una jeringuita Vamos a poder hacer Algunas cuantas misiones Adicionales Bueno Como les digo Yo ahorita ando aprovechando Chavos Ando aprovechando Sacar un chingo de varo Y como mañana Le tengo que dar prioridad Ahorita de que estoy grabando Este gameplay Que es miércoles Pues bueno Mañana jueves Le tengo que dar prioridad Si o si A los cubitos Porque son cubitos Que para poder mejorar A mis personajes A nivel arriba de 60 Y 70 Necesito esos cubitos Que son vitales Ok Entonces mañana Le tengo que dar prioridad A uno A un escenario En particular Porque tengo que conseguir Fácil más de 200 cubos Ahorita tengo como 40 y tantos cubos Y necesito más de 200 Ahorita les voy a mostrar El por qué lo necesitamos Pero les digo que Le tengo que dar prioridad A esos ¿Cómo se llama? A ese A ese recurso Entonces como le tengo que dar prioridad A esa misión Es que estoy aprovechando Para ¿Cómo se llama? Para hacer este de dinero Porque al final del día Ahorita me interesa mucho Del dinero Ok El dinero va a ser muy importante Porque ojito Para poder nosotros Llegar a nuestros personajes Arriba de nivel 75 También vamos a necesitar dinero Recuerden También necesitas dinero Y bastante Así que voy a necesitar Más de 5 millones Tirándola a los 10 millones Tal vez Para poder llegar A todos mis personajes Y pues bueno Vamos, vamos, vamos Y como pueden ver La amiguita Te la llevas Relax Relax Sin problemas Vean esto Vean la carita Vean la carita Sonría hermosa Para la foto Pum Y le cambia la carita Ok Pues bueno Vamos a pasarlo una vez más O unas dos veces más Y ya dejaría casi casi El episodio hasta acá ¿No? Como les digo Yo nada más quería sacar Quería traer Cómo jugábamos con esta amiguita Más o menos Para que se vayan dando una idea Y pues bueno Ahorita ya después Me voy a poner yo A llegar a un nivel 60 Después de que llegue Esta amiguita a nivel 60 Voy a llegar a otro personaje A nivel 60 también Y muy probablemente Bueno es que no sé No sé si hacer más Porque es que de verdad Ahorita que estoy grabando Este episodio Yo tengo un chingo De episodios pendientes Que no he publicado Ok O sea Pero un chingo Obviamente cuando ya vean Este pues porque ya publiqué Los otros Sentido común Pero es que me refiero A que estos episodios Por ejemplo este episodio Lo voy a publicar Muchos días después Yo háganse cuenta Que yo estoy jugando Creo que es Creo que es miércoles 13 Creo que es 13 Si yo estoy jugando Este lo estoy grabando El 13 de julio Para que se den una idea Ok 13 de julio Lo estoy grabando Y ustedes no sé Que día lo vayan a ver Pero hagan la cuenta De cuando lo grabé Y cuando lo están viendo Ustedes O sea Ahorita estamos A unos cuantos días De que salga el multiversus Pero todavía no sale Incluso cuando yo Ya vean este episodio Es porque yo ya publiqué Un montón de episodios De multiversus Lo más seguro Por eso les digo Por eso les digo Que al final del día Este Como se llama Este jueguito Pues le he estado Metiendo bastantes ganas Y más que nada Porque ando Queriendo aprovechar El evento Porque el evento Que tenemos ahorita Es un evento bueno Es un evento De los perros Un evento Que no se tiene O sea Ya lo habían puesto Anteriormente Pero de vez en cuando Pero ahorita Que tengo Jeringas suficientes Como para poder Estar un buen rato Y todavía Con este evento De una semana O sea Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Aunque me gaste Todas mis jeringuitas Pero este evento Se debe de aprovechar Debo de sacar Arriba de los 20 millones En este evento Y debo de sacar Arriba de De 100 cubos De cada cosa Y debo de aprovechar Para intentar llegar A todas mis temaninas Nivel 75 Porque Quieran o no También me beneficia Porque el hecho De que yo pague 30 Me están dando De 6 mil de experiencia Pagando solo 30 AP Por misión De 5 Entonces está bien Lo normal es pagar 60 De AP Entonces es lo que les digo Me estoy ahorrando En todos los sentidos Entonces yo me gasto 100 jeringas Es como si yo me hubiera gastado Estando normal Yo me tendría que gastar 200 jeringas Para tener el mismo resultado Que gastándome solamente 100 jeringas Ahorita Si me entiendes O sea al final del día Así de cabrón Está la situación De lo que me voy a ahorrar Entonces a la larga Beneficia Te viene bien Porque mejoras Y subes de nivel Y todo Y al mismo tiempo Estás metiéndole Menos ¿Cómo se llama? Estás metiéndole Menos jeringuitas Menos todos Como quien dice O sea te estás ahorrando Jeringas Quieran o no El hecho de que pagues El solamente 30 de AP Entonces viene bastante bien El aprovechar este evento Estos son de los eventos Que hay que aprovechar Y pues bueno Yo quería hacerlo Para que vayan viendo Que realmente te la llevas Super relax Y que no les miento Cuando les digo Que está sencillísimo esto O sea Super sencillísimo O sea si me pegan Y todo Pero al final del día Tengo bastante vida Y me la llevo despacio Tengo casi 10 mil de vida También con el personaje Que también te la llevas Muy relax Con la amiguita Ingrid De hecho la amiguita Ingrid La tengo a nivel 60 De hecho en el 77 Subí a la amiguita Ingrid A nivel 60 me parece Pues no Mientras nivel 50 La subí Pues ahorita Ya la tengo a 60 Obviamente ya no quise Hacer gameplay De como subí A la amiguita Ingrid A nivel 60 Porque la acabo de traer Hace poco Y pues yo dije Pues no tiene mucho sentido Traerla de nuevo La acabo de traer No tiene muchos episodios Que jugué con ella Y me la lleve Super relax También De hecho yo siento Que es el personaje Más sencillo Para subir Esta amiguita También está bastante sencilla De subir No lo voy a negar Muy sencilla Ustedes lo vieron Todo lo que hicimos El desmadre que hicimos Y me la lleve Bien relax Y yo creo que Vamos a dejar el episodio Hasta acá Porque pues ya No tiene demasiado sentido El seguir mostrando Solamente quería Que se dieran una idea De lo facilito Que está el asunto Quiero mostrarles algo Quiero mostrarles Algo interesante Les digo Mañana Que como les digo Creo que es jueves Mañana va a estar En mitad de 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 AP Va a estar Lo que es Misión diaria mineral Y misión fragmento diario Misión fragmento diario No les voy a mentir Pero si quiero juntar Por lo menos unos 50 Ahorita ya no tengo Asistentes que mejorar Así que en teoría Ya no voy a ocupar Cubitos Y sobre todo Porque ya tengo Ya tengo los cubitos Que necesitamos Cuando nosotros llegamos Es que ahorita No tengo ningún personaje A nivel 70 Que lástima Cuando nosotros llegamos A nivel 70 Cuando nosotros llegamos Al personaje a nivel 70 Nos piden dos recursos Ok Nos piden un recurso Que se llama Mineral Luna Y fragmento extraño Algo así A ver déjeme ver Como se llama No recuerdo muy bien Se llama Fragmento extraño Si y mineral luna Ok Estos son dos fragmentos Ojo Estos cubos No se confundan Con los otros cubos Ok Los otros cubos Se llaman Déjenme ver En la 3 está Los otros cubos Se llaman Fragmento misterioso Y mineral estrella Ok Vean esto Son los mismos cubos Del mismo tipo Pero son diferentes Porque cuando tú llegas Al 70 Te piden 4 minerales de luna Y 4 fragmentos extraños Yo ya hice mi cuenta De cuantos Taimanin Me hace falta Llegar a nivel 75 Y haciendo la cuenta De todos los personajes Necesito 52 fragmentos Ok De hecho ahorita Los vamos a contar Para que Para que vayan viendo Miren Me hace falta 1 Me hace falta 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 Y 13 13 13 Ok Si ustedes hacen la cuenta Cuando yo llegue a nivel A cada personaje Una vez que yo lo llegue a nivel 70 Voy a necesitar 4 fragmentos Extraños Entonces si ustedes hacen la cuenta Y multiplican los 4 Por los 13 Son alrededor de 52 El caso es que si Porque por 40 Serían 10 personajes Y todavía me harían falta 3 personajes más Y con 3 personajes más Serían 12 50 más 12 52 Por eso mismo Yo ya aproveché la otra vez Y me puse a craftear Lo que son los fragmentos Extraños Porque yo sabía Que me los iban a pedir Cuando llegara mis personas Que están a nivel 70 Entonces al final Ya ahorita ya tengo Lo que son los fragmentos Extraños Los 52 fragmentos Que necesito Ahora Cada fragmento de estos Te piden Los otros fragmentos Ok Pero en 3 3 Te piden de cada uno Y para el fragmento Mineral de luna Voy a necesitar 52 Igual Para esto voy a necesitar Como se llama Craftearlo Y voy a necesitar Muchos de estos minerales Entonces estos Son los que yo necesito El mineral estelar ¿Por qué? Porque cuando yo los llegue A nivel 70 Voy a necesitar varios de estos Para poder craftear Varios minerales de luna Aparte Aquí viene lo cabrón Porque para que ustedes Suban a su personaje De nivel 50 A nivel 60 A ti ya te piden 4 minerales estelares Ven Aquí pueden ver 4 Ahora bien Cuando yo llegue Al personaje a nivel 60 Que de hecho yo tengo A varios personajes Nivel 60 aquí Quiero que ustedes lo vean Cuando yo llegue Al personaje a nivel 60 Me van a pedir 8 Minerales estelares Por eso Ahí es donde les digo Que necesito meterle Al full Mañana Que lo pongan en oferta Necesito meterle A full Misión diaria mineral Minerales estelares Porque es donde voy a poder Conseguir este cubito Estelar Voy a necesitar Más de 200 De estos Para craftear El mineral luna Y todavía para Mejorar a mis personajes A nivel 70 Una vez que los mejore Hasta nivel 70 Y más Para llegarlos A nivel 75 Como les digo Voy a necesitar Los fragmentos de luna Ok Entonces así es como funciona Entonces mañana Le tengo que dar prioridad A este de aquí Mañana este va a estar A mitad de precio Y todavía vamos a tener Lo que es el evento activo Recuerden que Gracias al evento activo Que tenemos aquí Más aparte El descuento Que de por si tenemos Por el día Recuerden que los jueves Los miércoles Es aquí Los jueves Te dan oferta De esta y de esta Los viernes Te dan oferta De esta y de esta Y los sábados Te dan oferta De las 4 Ok Por lo cual Mañana vamos a tener Oferta aquí y acá Así que me van a cobrar Nada más 30 de AP En estas de acá Ahorita si yo quisiera Me cobrarían 60 de AP Sigue siendo Decente Pero no Obviamente Conviene todavía Esperarte a que haya Un descuento adicional Para que me pidan De 30 Como ahorita Que en este caso Si yo hago este de 5 Me piden solo 30 Es ahí donde yo estoy Aprovechando Y estoy como No tiene ni idea Farmeando De hecho ya llevo Un rato farmeando Chavo Y ya tengo Bastante dinero más Vean esto Tengo Vean ya tengo Más de un millón Un millón 630 mil Aquí De solamente estos Y aparte de aquí Ya tengo más de 3 millones Igual O sea Y ojito Porque yo sé Que de repente Ustedes pensarán No mames Tienes un chingo De dinero No Estos 8 millones Se te acaban en putiza ¿Por qué lo digo? Porque Para mejorar Para mejorar A tus personajes Tienes que meterle Un buen de billete O sea De nivel 50 A nivel ¿Cómo se llama? 60 Son 100 mil Pero Aquí en este caso Como tengo más de 13 personajes Que debo de llegar Serían alrededor De un millón y cacho No tanto Pero de nivel 60 A nivel 70 Es 400 mil O sea Imaginen 400 mil Por todos los personajes Que tengo Es 50 De cuánto Vamos a Ah bueno no Pero 400 mil Por llegarlo De nivel 70 Lo que pasa es que yo A esta amiguita Ya la puedo subir A más de nivel No miento Un nivel 60 Que no haya mejorado Todavía son 250 mil Miren Esta ya la mejoré También Ay don pendejo Un nivel 60 Que no haya mejorado Esta mil Esta no la he mejorado De estrellas Son 250 mil Ok Yo tendría que Meterle 8 minerales estelares Más 250 mil Entonces hagan la cuenta Y ya luego Para llegarnos A nivel 70 Son de 400 mil Entonces realmente Estamos hablando Que yo fácil 20 millones Me los gasto en segundos Mejorando a todos Mis personajes Así que yo necesitaría Tener unos 50 millones Por lo menos Para que Chance Y me alcance No es exageración Si necesito una Cantidad enferma Por lo cual Seguir farmeando Lo de dinero Es importante Así que yo voy a Seguir farmeando Lo del dinero Pero quería jugar Un ratito Con la hermosa Oniseki Kirara Que es esta amiguita Linda que ven aquí Que como pueden ver Es bastante buena Les vuelvo a repetir Todos los personajes Son buenos Esto para que lo tomen en cuenta Porque yo sé que de repente Hay personas que les da por Preguntar Que personajes Recomiendas Para empezar Ustedes Realmente todos los personajes Son bastante buenos Nada más tienen que tomar en cuenta Que hay personajes De distancia Cuerpo a cuerpo Ustedes tienen que ir viendo Que personaje te gusta más Yo personalmente Recomiendo que Ustedes más o menos Pueden revisar El personaje Ustedes creo que se pueden ir Miren Antes de comprar el personaje Tenemos una opción Que es como una Bueno ahorita yo puedo entrar Pero también ustedes Antes de comprar el personaje Te dan la opción De poder Como se llama De poder probar al personaje Tienes como una Tipo pesita Que creo que está aquí En habilidad Que es este Miren esta pesita Y me parece Si mi memoria no me falla Estoy seguro Que esto Antes de comprarlo Ahorita obviamente Como yo ya tengo A todos los personajes Esto se puede comprobar Pero antes de que ustedes Compren al personaje También te dan la opción De poner una pesita Y esa pesita Te va a dar la oportunidad De probar a los personajes Entonces si realmente Ustedes quieren saber Que personaje me conviene Pongan la pesita Y van a poder probar Ustedes van a poder estar Cambiando las habilidades Y van a poder ir viendo Las diferentes habilidades Que va teniendo el personaje Ok Y ya con esto Ustedes pueden ir viendo Más o menos Que personaje les gusta más Pueden ir viendo Las habilidades que tiene Y todo ese desmadre Para que vayan viendo Si de repente El personaje les va a gustar O no Ok Aquí como pueden ver Podemos ir probando Todo el personaje Podemos ir probando Las habilidades Todo ese desmadre Ok Eso se los digo Para que lo tomen en cuenta Es bastante importante Y yo les recomiendo Que ustedes consigan Al personaje Que pues más les guste Su forma de pelear O que les guste también El modelo De cómo se ven Las animaciones Que tiene el personaje Todo ese desmadre Es importante Porque como les digo Si ustedes de repente Se sienten a gustos En ese sentido Con el personaje Van a poder sacarle provecho Porque de repente Van a haber personas Que de repente Les van a decir Que Yukikaze No es muy buena O que Oboro no es muy buena Cuando Oboro Es una bestialidad Y la amiguita Yukikaze También es súper buena Los digo Porque lo he visto Jugando partidas PvP He visto Oboros y Yukikaze Muy chidas Que tienen habilidades Muy chidas Y todo ese rollo Entonces Eso les digo Y al final del día Hay gente que no le gusta Mucho Oboro O hay gente que no le gusta Mucho Yukikaze Entonces ustedes Es importante Que no se dejen guiar Por lo que la gente diga Porque lo que a mi no me gusta A ustedes puede ser Que si les guste O viceversa A ustedes Les puede ser Que no les guste Algo camisilla Entonces al final del día Cada persona Es un mundo diferente Por lo cual Ustedes vean Vean al personaje Váyanse al modo training Pruébenlo un poquitito Y vayan viendo Si el personaje Creen que va a ser De su agrado o no Y como les digo Si a ustedes les gusta mucho El personaje Como se ve La animación Que se les haga Muy bonito el personaje Que bueno De hecho Obviamente el juego Con fan service Y todo ese rollo Estamos hablando Que todos los personajes Están hermosísimas Pero también importante Que les gusten Las animaciones Que les gusten Las habilidades Que les guste El arma que manejan Porque a lo mejor Ustedes juegan Juegos en el que A mi no me gustan Los personajes Que usan un hacha Grande por ejemplo Ah bueno Entonces la amiguita Murasaki Es un personaje Que usa hacha Entonces no les va a gustar mucho O a mi no me gusta mucho Un personaje que usa Kunais O que pelea como ninja Ah pues a lo mejor Esta amiguita No va a ser de su agrado O viceversa Me gustan mucho Los personajes Como ninjas Que pelean como ninja Ah pues la amiguita Tokiko Es un personaje Que pelea como ninja O me gustan mucho Los personajes Como guerreros Que tienen un hacha De una mano Ah pues Entonces si me va a gustar La amiguita Murasaki Por eso les digo Que al final del día Aquí vienen Sus gustos de ustedes Y dependiendo De lo que a ustedes les guste Puede ser que te acomodes Con un taimanin O con otro Entonces en vez de preguntar A la gente Porque ustedes dicen No es que como ya tienes Más experiencia Pues pregunto Pero no como les digo Todos somos un mundo diferente Todos pensamos diferente Y nos gustan cosas diferentes Por eso en vez de preguntar Yo recomiendo que Se vayan al modo training Recuerden esto Yo no se los puedo comprobar Porque yo ahorita Ya tengo a los personajes Pero ustedes Vayan a un personaje Que no tengan comprado Y verán que van a poder Meterse al modo training En como se llama Sin necesidad De comprar al personaje Entonces antes de comprar Al personaje Vayanse al modo training Pruébenlo Al personaje Que le llame la atención Pruébenlo Revisen cada una De las habilidades Y todo ese rollo Para que más o menos Si se den un idea De ah no si este personaje Me va a gustar O no este personaje Se me hace muy lento Y no me va a gustar O al revés Este personaje Se me hace muy rápido Me va a gustar O se me hace demasiado rápido Y no me acomodo Así o sea Al final del día Como les digo Cada persona es un mundo Ok Y a mi en lo personal Les digo Me fallan los personajes De distancia Sin embargo He visto personas Que manejan muy bien A los personajes De distancia Por eso les digo Que en vez de que Ustedes le pregunten A alguien Por más que digan Es que tienes más experiencia Vas a saber no Porque lo que yo te diga Puede ser que no funcione Para ti Por eso Yo les recomiendo En serio Que prueben a todos los personajes Al final del día Tener a todos los personajes Esa es la ventaja Que tú puedes probar A todos los personajes A tu gusto Y de repente Hoy me aburrí De jugar con este personaje Pues hoy quiero jugar Con este y así O sea el tener a todos Te da un mundo Para que siempre estés Divirtiéndote en el juego Entonces realmente Vale la pena Conseguir a todos los personajes Yo diría que si A mi para mi Funciona De hecho un suscriptor Del canal me decía Que era muy precipitado Tal vez comprar A todos los personajes Y si bien puede ser Que sea verdad Para algunas personas Si ustedes de repente Como ya les había contado Si ustedes se quieren Meter en el pvp El pvp es de tres personajes Entonces realmente Para que yo quiero Meterme Como se llama Para que yo quiero Meterme En el Para que yo quiero Conseguirme todos los Taimanins Y yo nada más Voy a poder hacer Un equipo de tres Entonces si yo de repente Busco el pvp Pues igual y si Comprar a todos los personajes Sea algo como que Muy precipitado Pero Si eres como yo Que te gusta probar Con todos los personajes Que te gusta de repente Hoy quiero jugar con esto Hoy quiero jugar con esto Hoy quiero jugar con aquel Y así Obviamente vale bastante la pena Les digo Una de las grandes ventajas Que tiene uno Es que se tiene mucho AP Y eso es bueno Porque puedes estar Haciendo misiones Constantemente Entonces eso ayuda bastante Y obviamente Cuando yo utilizo una jeringa Cada jeringa Me recarga El 100% de AP Por lo cual Es mucho más AP Que consigo Les digo Tienes sus ventajas Así que Yo Si me preguntan A mi se me hace chido Tener a todos los personajes Pero como les digo Cosa de gustos Y pues bueno chavos Vamos a dejar hasta aquí Ahora si este episodio Espero que les haya gustado Espero que les sirva Les digo Más adelante A lo mejor algún guía Si soy demasiado bueno Me anime a hacer una guía Y todo ese rollo Porque de repente Hay personas que están empezando Y eso Y que les gustaría tener guías Pero como les digo Ahorita no hago demasiadas guías Porque no es que sea demasiado bueno Entonces todavía me falta Pero ya que sepa jugar mucho más Que sea muy bueno En el PP Y todo ese rollo Así que haremos una guía Y trataré de hacer una guía Bastante completa Y pues bueno chavos Espero que les haya gustado El gameplay Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa más que ser Por favor suscríbanse Recomendanme Para ver a los amigos A ver del canal Si te gusta juegos Comenacamos Que se suscriban Que comenten Que eso de muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy buena tarde Hasta la próxima Bye 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 bye